Amigas, amigos, buenas tardes para todas y todos ustedes. ¿Cómo están? Pues, Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato, el número uno en redes sociales, como siempre, haciendo periodismo de fondo de una manera objetiva, imparcial, pero sobre todo, generando conciencia entre nuestro auditorio. Y ese generar de conciencia produce, generar también opinión pública. Pues, un gusto, un placer estar con todas y todos ustedes. Pues, llegó la hora, llegó la hora de salud. El cafecito. Y a esta hora de la tarde, nombre más delicioso todavía, y más acompañado. Mmm. De unas deliciosas fumadas de cigarrito. Salud. Vamos a hacer un poquito, un recuento de memoria. A las primeras horas del miércoles 13 de noviembre, su servidor, Francisco Camarillo López, en forma única y exclusiva, les di a conocer a todas y todos ustedes de un incidente que se presentó en la ciudad de mi querido y lindo Abasolo. Y en concreto, ahí en lo que es la calle Hidalgo, entre calle Echegaray y lo que es la plaza Constitución, o bien, lo que es la calle Morelos. Les daba yo cuenta a ustedes de que autoridades de los tres niveles de gobierno estaban reventando lo que ellos decían era una casa de seguridad. Una casa que en un tiempo albergó oficinas del Ministerio Público del Fuero Común y posteriormente fue también rentada para albergar algunas oficinas del gobierno municipal de hace algunos ocho o diez años aproximadamente. Posteriormente la casa quedó en desuso, posteriormente es rentada. Y bien, entonces, en la mañanita de ese miércoles 13 de noviembre del 2024, su servidor en un video en vivo les da cuenta de el operativo que se estaba llevando a cabo para, según lo dijeron las autoridades, catear una casa, catear aquella casa. Subimos los videos, les estuvimos dando seguimiento, nuestro auditorio pues preguntándonos, requiriéndonos, pero sobre todo insistían en que tuviésemos, un servidor en lo especial, tuviese mucho cuidado porque me decían era una cosa muy peligrosa y delicada. Si un periodista, amigas, amigos, se deja intimidar por lo que le dicen que es peligroso, si se deja intimidar, ¿dónde está entonces esa sazón que debe de tener no nada más la actividad de periodista, sino cualquiera otra, cualquier actividad es peligrosa? Un maestro albañil por eventos y se sube al andamio, pues ni modo que me digan que no es peligroso, ¡claro que lo es! Bien, no obstante, y pues atendiendo a nuestro profesionalismo, le dimos seguimiento a aquel incidente. Los familiares de personas que estaban hospedadas en dicha casa, pues se contactaron con nosotros, nos estuvieron pues inclusive compartiendo material, compartiendo opiniones, datos sobre todo y avance de todo aquello. Hay que recordarlo, yo les di cuenta también, de que en aquel operativo fueron detenidos 15 masculinos. 15 personas fueron detenidas, entre ellas varios menores de edad, y que primeramente fueron traídos aquí a Pénjamo a las oficinas de la Fiscalía del Estado. Luego, las 15 personas fueron trasladadas a los separos de la Policía Municipal. De ahí, fueron trasladados a la ciudad de Irapuato. Bien, amigas, amigos, en el íntel de todo aquello, les di a conocer el siguiente video. Vamos a verlo. Permítanme, permítanme. Permítanme. A verlo, vamos a buscar una indústia por aquí. A verlo. Este, ¿nos puede dar permiso de ingresar para checar? De alguna uva, ¿está muy llamado? De personas medianajas. Acaumar. 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 Y acaumar. 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 El maíz o hasta la temporada de acudar. Sí. Pero esta es la vecina del maíz. ¿Está grabando, amigo? Sí. No hay que hacer un 15 horas, hombre. No sabrosamente. ¿Pero si les doy permiso de que pase? Sí, para que veamos ya Pero parecen unas personas raras o qué asunto ¿Y personas que pase a uno? ¿Esa es donde nosotros? ¿Todas? Sí, esto es donde ¿Cuánta gente hay aquí? Estamos 15 personas ¿15 personas? Sí ¿Le damos de la pastillana? ¿La pastillana? Sí ¡A la padilla! Nos hemos llevado al rancho Vamos al rancho Pero Si quieres pasar Quienes estos pasan ¿15? ¿15? ¿15? ¿15? ¿15 se te pones? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este video que en su momento les dimos a conocer por separado. Permítanme un segundo, detallitos técnicos que pues hay que estar al pendiente. Déjenme apagar el video. Gracias por ver el video. Ustedes mismos lo pudieron apreciar en el transcurso del video. Guardia Nacional les dice, les pide permiso para ingresar porque no llevaban una orden de cateo. Los moradores de la vivienda les dijeron que con todo gusto los dejaban pasar, que no había ningún problema porque no escondían nada. Se escucha, se puede apreciar cuando uno de los elementos de la Guardia Nacional les dice que de todos modos ahí viene ya la fiscalía. Se pidieron el auxilio de la fiscalía. Bien, pues les permiten, les permiten el ingreso al inmueble ya estando dentro, pues se llevan a las 15 personas detenidas. Se los llevan detenidos. Arriban los familiares horas más tarde a la ciudad de Abasolo. Preguntan por sus familiares. Nadie les sabe dar razón. Andan de aquí a Cuyá, pues preguntando por ellos, alarmados, desesperados, como es lógico suceder en estos casos. Bien, por fin logran contactarlos, les informan que están en la fiscalía en Pénjamo. Los familiares se vienen a Pénjamo, llegan a fiscalía y ahí les dicen que están en Seguridad Pública Municipal. Ya de ahí, pues se trasladan a Seguridad Pública Municipal, donde a un abogado que ellos traían para la defensa de sus familiares, pues sí le permiten el acceso para que pues pueda dialogar con estas cientes. Acceso y permiso que les es permitido luego de que públicamente los familiares denunciaron que tenían incomunicados a sus familiares. Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato fue el vehículo adecuado, el vehículo idóneo inclusive, para que esta denuncia de incomunicación tuviera eco y las autoridades superiores a estas gentes, a estos policíacos, pues ordenaran que pues no se tenía por qué estar incomunicada a esta gente, amén de que la incomunicación de un detenido está constitucionalmente prohibida. Toda una odisea, eh, toda una odisea. Veía yo los comentarios en redes sociales precisamente en relación a los dos o tres videos que un servidor subió sobre este mismo tema y veía yo los comentarios, pues algunos sensatos, prudentes, algunos otros muy atinados, pero había también algunos comentarios que denigraban a estas personas y las acusaban de un sinfín de cosas. A mí en lo particular, pues también me decían que, pues que de qué lado estaba, que se andaba defendiendo a gente desconocida, a gente que yo no sabía ni quiénes eran. Y no los conozco, eh, por Dios, no los conozco. En persona tuve el gusto de conocer nada más a la mamá de uno de los menores, a un tío y una tía, hasta ahí. Con los demás, toda la comunicación fue cibernética, a través de redes sociales, Whatsapp, Facebook, etcétera. Bien, pues por voz, por voz ya de los propios familiares y de la propia autoridad, su servidor camarillo logra enterarse que estas personas fueron detenidas por tres delitos. Robo de hidrocarburo, portación de arma de fuego prohibida y trata y o explotación de menores. Con esas tres imputaciones, pues son, son sometidos a una intensa, exhaustiva y estrecha carpeta de investigación. Y, ¿saben qué sucedió finalmente, amigas, amigos? La totalidad de los quince detenidos, hoy, 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 hoy mismo, hace un rato, acaban de ser puestos en total y absoluta libertad, al no haberse les podido acreditar ninguno de los tres delitos por los que estaban siendo imputados. Ya las quince personas para estos momentos se encuentran ya en sus hogares, allá en el estado de Michoacán. ¿Qué es lo que sucede entonces? ¿Por qué ese afán de Guardia Nacional, de querer imputar, de querer encontrar, pues ahora sí que gorgojos en el maíz, cuando el maíz está muy sanito? ¿Ustedes lo vieron en el video que acabo de proyectarles y que lo habíamos proyectado desde el propio miércoles? Es la Guardia Nacional quien llega en primer término y pide permiso para ingresar al domicilio ubicado en la calle Hidalgo de la ciudad de Abasolo. Yo siempre le he dicho, cualquier autoridad debe de estar capacitada profesionalmente para el desarrollo de sus labores, de sus funciones, y aquí al parecer, pues a mis amigos de la Guardia Nacional se les durmió el gallo. Yo inclusive cuando llegué a filmar, lo hice desde a la altura, fíjense ustedes, de la puerta de acceso a lo que es el atrio de Nuestra Señora de la Luz, hice ampliaciones de pantalla y desde allá me estaban diciendo que, bótate, bótate. Hasta eso me dejaron terminar de grabar, ya después se acercaron, me pidieron me identificara, me identifiqué. Bueno, ya me tomaron mis datos, ya no hubo mayor cosa, pero, pues qué metidota de patas dio Guardia Nacional en este asunto, eh. Santa metida de patas, quiso hallar chamucos, demonios, donde no lo sabía. Y vuelvo a reiterarlo, hoy, hoy, completamente libres de toda culpa, totalmente libres, las quince personas, los adultos y los menores de edad, sin reservas de ley. Salieron en total y absoluta libertad. Ya, reitero, desde hace buen rato, se encuentran por allá, en sus casas, en el estado de Michoacán. Acabo de recibir por ahí, eh, pues, la información por parte de sus familiares, en una videollamada donde, inclusive, pues, los mismos, los mismos detenidos, le agradecen a Camarillo, pues, el haberlos apoyado, el haber publicitado, eh, toda esta situación. Pues, yo siempre lo he dicho, si hay o no hay culpables, es en la integración de la carpeta de investigación, donde se debe, se debe de integrar adecuadamente, y catalogar bien la responsabilidad o no responsabilidad de una persona detenida. Pues, enhorabuena para estas quince personas, que reitero, ya a estas alturas, a esta hora, pues, ya están en su casa, libres de toda culpa. Pues, amigas, amigos, la opinión, los comentarios, son de ustedes.